¡Suscríbete al canal! ...para la maquinaria y para las actividades que ya están establecidas en el convenio. Cualquier turista va a ver que un compatriota suyo estuvo en Canarias hace 300 o 400 años y pudo ver cómo vivía la gente aquí, cómo fabricaba cerámica, cesta y cómo ese texto lo hemos recuperado y se va a volcar en las salas del museo. Y bueno, y ya una vez que todo... Gracias. 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 Gracias.